Ahí lo sumamos a Leo, ahí está. Nos quedan tan pocos, ¿ya calculamos los fines de semana para Navidad? Es verdad, es más, le cuento algo. Ya hablamos contando. Le cuento algo, me compré una camiseta el fin de semana, blanca, ya, pensando en fin de año. Ya está. Hola, Robante. ¿Cómo estás? Hola. Ahí está. Saluda igual a todos, así, ahí está. Como el COVID. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Usted también se está pensando el fin de año? ¿Ya va haciendo cálculo? Me voy sorprendiendo más semanas. Sí, ¿no? Sí, pero ya con 5 o 6 de noviembre voy a decir, ya, no queda nada. O sea, ya tenés que ir pensando en mover los regalos, en guardar algo de plata, qué sé yo, no sé. ¿Usted regala? Para los niños. Nosotros hemos decidido que los niños, ya. Claro, pasa Papá Noel para los niños, ¿no? Sí, nada, lo grande. Ya está, porque si no es una fortuna, un montón de plata. Nosotros con mis amigos para los despedidos y fin de año hacemos el Papá Noel invisible. Es bueno, es bueno. ¿Podemos ser el amigo invisible en el canal, Mónica? ¿Qué le parece? Estamos con 10 millones de cosas y él... Qué grande. Ya está, mira, todo va. ¿Cómo te queremos? Por eso soy la número uno. Mirá, ya está pensando el amigo invisible, primero de enero. Mirá, dos meses anticipadas trabajando. Primero de noviembre. Sí, ya estamos más allá. ¿Vos te metiste solo? ¿Solo? Pero está bien. Salga como pueda. Yo tengo un alma acá bailando. Subile, Nacho. Escucha. Ah, sí, por eso no lo sube Nacho. ¿Ah, no? Bien, Nacho, me da razón. Bueno. Mirá lo que es esto, Maite. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá. ¿Quieres probar uno? No, lo sacaste de la cámara. Pará. Lo voy a poner acá. Ah, por la otra cámara. Claro. A ver, dale. Dale uno, Alma, que está desesperada. Sí, no, no, no. Quiere comer un monobal. Vamos a hacer una cosa. Ahí me está hablando Nacho. Sí, me dice el director que si se portan bien los tres, al final de la nota pueden comer un monobal. ¿Cómo al final? Así que, ¿cómo, Fede? Para mí, me está hablando el director. ¿Cómo? Que si Alma, ¿qué? ¿Quién es Alma acá? Ah, vos Alma, para ver. ¿Eh? Ok. Dice que Fede, que si te portas bien, te va a dar dos monobalas. Ah, dos monobalas. Pero, Fede, te hago una pregunta. ¿Y no le puedo dar una hora? Yo, boludo, pero te digo. ¿No le puedo dar una hora? No, no, pero otra cosa. No, para Fede, a ver, para. ¿Cómo? Ah, después. Así que, ¿qué? ¿Qué te ha portado bien, Alma, Fede? Dice que hasta ahora sí. Sí, mira. ¿Eh? Pero, hay que portar, siga. Alma, ¿puedo bailar? Dice que sí, puedes bailar. Perfecto. Es una gel, muy buena gel. Así que, bueno, Alma. ¿Vos querés comer un monobal? ¿Cómo, Fede? Dice Fede que podés comer una hora y que si te portas bien. Ah, no, ahora no. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, no. Qué mal. Qué mal. ¿Qué hace, Alma? ¿Cómo? Le gusta hacer un monobal. Bueno, 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 uno ahora y después el otro es Fede. ¿Eh? Saque, saque, saque. Es que estos chicos ven muchos dibujitos, ¿viste? Ve mucho, mantequilla de maní. La mantequilla de maní. ¿Qué aquí sería? La pasta de maní. La pasta de maní. La pasta de maní procesado. Claro, sí, sí. Adopta el nombre de los dibujos. Claro, la mantequilla de maní. Yo sería, yo sería la, el, ¿cómo es? El papá, mamá. Sí. Ahora ya te va a pasar cuando tengas hijo. Entonces, si eres el papá, mamá, viste, que le tratas de poner límite a los chicos y Martín, la abuela, dice, dale, dale, come, pobre chico. Viste que siempre la abuela, o la suegra, perdón. Y los retás, viste, y te voy por atrás. Dices, no, no, pará, pará, no seas así. Como si a nosotros no nos hubieran retado. Estábamos antes, claro. Me agarran el chanquiletazo, imagínate. Ahora me haces estas cosas. Estas son unas pobres víctimas. Sí, ahora te dan la carta a comer. Bueno, tampoco voy a estar. O te cambian de escuela, como diría Leo. A mí la psicóloga me dijo, las amenazas te cumplen. Si no, no son amenazas. Claro. Y a mí se me viene tu mamá, pero al toque, o sea, y al toque. Sí, 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 también. Y te pongo de ejemplo. ¿Eh? Te pongo de ejemplo. Ahora mía, cuando se portan muy mal y ya a mi colegio, digo, yo, ¿te va a pasar lo mismo que el mamá? Fue y lo cambió de colegio. Lo sacó del trini. No, no sé cómo es yo ahora. Eso fue lo más leve. Sí, lo más leve. Lo último tiempo de la vida de priado, yo me lo estaba más a resfriar. Pero 25 años fue lo más leve. Vamos, ¿cómo se? Vamos, vamos a la reciera. Vamos. ¿Qué vamos a hacer hoy, Maite? A ver. Vamos a hacer el bonobón casero. Bueno, tenemos la placa para ver cómo se hace un bonobón casero. A ver, dile. Súper fácil. Mirá. ¿Qué necesitamos? 200 gramos de pasta de maní. Sí. Que puede ser comprada o casera. Después le vamos a explicar cómo se hace. 100 gramos de chocolate blanco para armar la base del bonobón, el relleno. Y 200 gramos de chocolate semi amargo para bañarlos. Bien. Pueden ser blanco o negro, eso es a gusto. Salen con esta receta aproximadamente 15 bombones de 25, 30 gramos. ¿Y te salen igual como la marca que dice ahí? No, la marca no sale. La marca le estamos haciendo propaganda gratis. Hay que hablar con don Pagani ahí que nos pague la propaganda. Queda todo en familia. Queda todo en familia. Somos cordobeses, además. Obvio. Bueno, ¿y esos son los bonobones? Esos son los bonobones. Ahí está. Yo estoy desesperado por comer. Pero no puedo. No puedo. ¿Está rico? Alma come una versión más sana. Claro, no esta la otra porque es un puré calabaza mezclado con pasta de mani y cacao. Queda muy similar. Y no lo incorporas el chocolate. Este. No, este es el bonobón. La versión que come Alma porque come mucho chocolate. Había que encontrarle una vuelta para que quede como el Nutella de mani, digamos. Claro. Y es sano. Estaba rico. Es sano. Mirá vos. Mucho saludable. Sí, la pasta de mani es muy saludable. Él es feo. Así que. Cero drama. Bueno, ¿cómo arrancamos, Marika? Bueno, como yo les decía, la pasta de mani la pueden comprar o hacer. Sí. Que varía el precio. A ver, una pasta de mani de 280 gramos no baja de 3.000 pesos. Una pasta de mani para hacer 200 gramos de pasta de mani, 300, perdón, que trae el postre, te sale 1.000 pesos. Con suerte, menos, porque el mani es mucho más económico. Bien. Agarras el mani sin sal, el pelado, el tostado, el que compras sin sal. Lo procesas en la procesadora, le da, le da, le da, hasta que empieza a desprender el aceite y eso hace que te forme una pasta. Y ya tenemos una pasta de mani. ¿Y ya está? Para la pasta de mani, sí. Te queda el untado de mani, nada más. Lo que hacemos después es agregarle el chocolate blanco y tenemos el relleno del bonobón. Y ya está. Claro. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Y ahora hay que armar las bolitas para después bañarlas. Que eso ya es trabajo de acá los conductores. Acá los conductores van a preparar los bonobón. Mirá, muy bien. Esto también va de bajo, Maite. Sí, esto porque ahí no se pegan. Cuando los bañamos, los ponemos ahí, no se va a pegar. No se va a pegar. Ahí no se pega. ¿Y el bañado se pone más duro con el aire, con el ambiente? Con el frío, sí. Con el frío del ambiente. O sea, está el aire expuesto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Bolitas? ¿Bolitas? Sí. ¿Bolitas? ¿Vos también hacer? ¿Querés hacer? Bueno. A ver, no. Más o menos, a ver. 25, 30 gramos, un poquito más. Que quede más contundente. ¿Todo esto? Se va a quedar grande ahí, pero bueno. Un poquito menos, sí. Y quiere poder pesar. Hace una bolita. Mira qué lindo. Es más amigable que la trufa. Te cuento que dice trufa, como me enseñó usted. Espectacular. Oreo. Oreo. Era Oreo con el... Viste que viene con rosita, el relleno de rosita. Sí. Más rico todavía. Increíble. De frutiza. De frutiza. Lo que pasa es que lo que tiene pasta de maní es muy nutritiva. O sea, viste, con denáfrica, para los chicos con desnutrición y todo, insisten con la pasta de maní. Claro. Es muy buena. Bueno, acá está. Ahí estamos. Hacemos las bolitas, las dejamos reposar un ratito, después las bañamos. Yo lo que hago es hacer varias bolitas, pues baño. Bueno, entonces hagamos bolitas. Dale. A ver, vamos, Anita. Vamos, Anita. Vamos a hacer bolitas. Vamos. Vamos. A ver, ahí te mezclo. Ahí te saco y te voy. Eso. Estamos haciendo un súper bueno. Al tener chocolate va endureciendo. Es lo que hace que endurezca la pasta de maní. El chocolate. O sea, es tan fácil que no tiene sentido el arqueojo a comprar esto, ¿eh? También lo que podés hacer para igualarlo más aún es agarrar, procesas el cereal. Sí. Lo procesas y te lo pasas a la bolita y después lo bañas. Porque viste que el mantequil tiene como una base crocante cuando lo mordés, que es a base de ópera. Pero no vienen las casualitas de ópera. Entonces agarras y las pasas a la bolita. Y triturarlas, no. Las óperas y de relleno. Tendrías que comprar la ópera que viene para decorar, que viene sola y la trituras también. Pero es más dura, es más perdonada, sí. El cereal es mucho más fácil. Muy bien. Bueno, ¿usted no pasa nada? Yo tengo calma. Así que vamos. A ver, ya tenemos una ahí. Álvarme, si estén. Ay, Dios. Muy bien. Te salió más chiquita, más. Está bien, está bien. Álvarme, la hace como ella quiera. A su tamaño de la mano. Muy bien. Qué bien. Muy bien. ¿Cuánto hay que dejarlo reposado? Cuando quiero, yo lo pongo en cuestión de hacerlo por cantidad, lo dejo y lo bajo. Májate, y para la gente estar a otro lado que no tenga esta cuestión de chocolate, ¿cómo lo paso en chocolate? Yo lo traje acá por una cuestión de que tenía que mantener tiempo y lo tenía que mantener caliente. Pero si no vuelvo a derretir el chocolate, como yo lo tengo en un tupper y baños ahí adentro, o en un bol de vidrio. Nada más que yo para que... ¿Lo derretís a baño María? A baño María o en microondas. A baño María lo que tiene, obviamente. He sido toda la vida que se hace baño María. Pero el chocolate es el enemigo del agua. No se tenés perro y que el vapor te lo corta el chocolate. En cambio, en el microondas cada 30 segundos son 3 vueltas revolver y ya está. Pero yo acá para mantenerlo, que esté fluido. Claro. Si no se seque. Si no se seque, pone duro. Como los bombones. Por lo menos en eso pusimos ahí la templadora. Súper, parece un albóndigas. Me queda quedando un poquito grande. Y cuánto, para la gente que lo está viendo, cuánto es frío para llegar a esto. Sí, 10 segundos. Es más, si está frío el ambiente, el chocolate lo seca enseguida. Necesitas heladera. Si hace calor, no, lo metes 10 segundos a la heladera. ¿Sabes que tiene que estar una hora en el freezer? No, nada. Es como el bañado del helado cuando va a la heladería. Claro, el freezer te lo mata el chocolate, la heladera te lo mata el chocolate. Sí, es verdad, ahí hemos hablado en algún momento. Fíjate que cuando vos compras chocolate, cuando viene... Pone blanco. Sí, y viene, es porque el tío cuando lo metió en la heladera para que no se le derritiera y después lo sacó a la venta. Pero se puede comer. Sí, sí, sí. Es un honguito propio del cambio de temperaturas del chocolate, nada más. Pasa también cuando sabemos comprar chocolate en los cotillones, si el camión sufrió cambios de temperaturas, se empieza a poner blanco. Yo le hago una mano. Lo vas y lo cambias. Pasa, porque veo que estamos llegando. Muy bien, mirá, mirá todos los que salieron, ¿ah? Listo. ¿Cuánto dijiste que salían más o menos? Entre 15 y 20, de 25 a 30 gramos. Mirá. Esos son de 25, con el baño se te va a 30, que es un bonobón comercial. Claro, yo no mostré. Claro, y vos sacás la cuenta que estamos hablando de la mitad de costo. Claro. Aparte que no tenés aditivos, no tenés conservantes, vos sabés lo que le ponés. Sí. Es más, si vos hacés la pasta de maní, es lo más sano que hay. Y sí, porque no tiene conservantes lo que vos hacés. O sea, el que te vende la pasta de maní, sí, sí tiene que poner el conservante para que dure en una góndola. Muy bien, mirá, ¿me ayudaba? No, mirá, se lo come el alma. ¿No te estás comiendo todo el alma? Mira, un poquito, mirá. La alma se pierde. Ah, está, ya lo podés bañar si querés. A ver, hay algo que le toca a usted. El baño le toca a usted. A ver, se da el bañado. A ver. ¿Les paso para allá? No, no, lo dejamos ahí. Haga uno, Martín. Fede, para, para. Alma, está pidiendo, por favor, llevar al cole. Sí, se la damos para el cole, ¿ah? A ver, vamos a ver. Como si no tuviera, ¿no? Claro, ¿la tía nunca te hace cosas dulces para comer? Algo sí, dice, algo. Tienes que mirarse más, Maite. Maite, ¿cómo vienen los cursos de fin de año? A ver, vaya contándonos. Bien, estamos ya, ya empezamos con toda la parte navideña, lo que es pan dulce salado, pan dulce, pan dulce relleno, los tradicionales, los budines, el mantecol. Ya empezamos con toda la onda navideña. Sí. Estamos los días lunes en la escuela del Funesil, con la pastelería para emprender. Sí. Estamos los días martes y jueves en Villanueva, por medio de la Casa de la Cultura. Los días miércoles en MP Universo Creativo, la calle San Juan. Los días jueves en la siesta, estamos en Villanueva, después a la tarde en la Escuela para la Familia Trinitario, con decoración de torta. Los días viernes nos vamos para James Cry, que este viernes no vamos porque es el Día del Empleado Municipal. Así que les mandamos saludos a todos. Es verdad. Entonces no abre la Casa de la Cultura este viernes. El jueves nos han invitado muy gentilmente a la fiesta que le realice la Intendente de las Empleadas Municipales. No sé si me dan por la nena, y yo sí trabajo el jueves porque tengo los cursos. Sí, sí, sí. Y el día sábado en MP Universo Creativo estamos haciendo todo lo que es, que es cursos. Muy bien. En la semana. Muy bien. Así que la agenda completa. 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 ¿Va a descansar en enero un poquito o no? De los cursos. De los cursos. Bien. Bueno, mi amor, ya lo vamos a hacer. Y está saliendo ventas para el fin de año, cumpleaños 15, promociones. El fin de semana tuvimos una mesa dulce en el cumpleaños 15. Sí. El cierre de las escuelas allá en James Cry también. Estamos haciendo todo lo que es break para el colegio de abogados. Estamos vendiendo pastes, postres, tortas, todo. O sea que Maite ofrece todas las posibilidades. Si querés aprender, Maite te enseña. Si querés contratar a Maite para hacer una mesa dulce, una torta, algo dulce, está. ¿Salado hace algo o no? Este año hemos anexado el pan dulce salado. ¿Ves? Ha sido un éxito el pan dulce salado. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, ha sido un éxito el pan dulce salado. Tanto en los cursos, con la venta de las chicas, como a la venta. Bueno, entonces en Sweetmea.org es justamente el Instagram, ¿no? En Sweetmea.org nos encuentran. Ahí nos encuentran y por supuesto van a poder sacar toda la información. ¿Qué tenemos ahí? A ver, mirá. Ponchalo, ponchalo. Mirá. Feli. Ese es el corazón de los bonobons. El corazón de los bonobons. Espectacular. Bueno, venga usted el rogante. Usted se va a hacer el encargado. Así uno vos, así lo mostré vos. Mirá cómo tengo la mano. Mirá. Yo te lo explico y después lo hace. A ver, Maite. A ver. Pasamos el bonobons por el chocolate. Sí. Uy. Le sacamos todo el excedente del chocolate. Súper fácil. Mirá. Y los ponemos acá para que se vayan a enfriar. No, mirá qué bien. Venga, venga usted el rogante. Venga, venga, que le diga. Permiso, Maite. Yo voy a ir a lavarme las manos. Cambio el conductor. Muy bien, ¿eh? Está calentito, Maite. Está caliente, se mantiene porque está en la fundidora, se mantiene caliente. ¿Todo tengo que echar solo? Tirar solamente y hacerlo girar ahí. ¿Por qué? Si está frío, mejor, pero si no sale directamente. Ve que según el ambiente, si está más frío, se va a secar más rápido. Si no hay que llevar un ratito a la heladera, pero se secan al toque. ¿Me deja hacer algo? Obvio. Porque yo si hago algo que le busco siempre, es como agilizar. Por eso trabajamos todo. Por eso primero les hicimos todos los bolitos y volvamos metiendo todo así para ir acelerando el proceso en serie, digamos. No hay drama. No hay problema si si como es. No, no hay problema. ¿Yo le echo varios? No. Mientras tengas chocolate, si no agregamos chocolate. No es con la vasita en el té que ese cosa. No, 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 no. El único problema en chocolate es que no te toque el agua. Que es lo único que te lo va a cortar. O los jugos, obviamente. O sea que el agua es un gran destractor del chocolate. Sí, hasta la humedad. Ni siquiera necesitas que le caiga un chorrado. En la misma humedad de cuando haces el baño María, también te lo corta el chocolate. Como es un súper copiador el chocolate. El chocolate copia todo. ¿Copia? Todo. Como vos le pones en una hojita, la limpias, la lavás y le pones chocolate y la despegas así, tenés una hojita de chocolate. Y te pones un perfume fuerte y el chocolate te absorbió también el perfume. Por eso no es recomendable tenerlos en la heladera tampoco. Porque te agarra todos los aromas que tengas en la heladera. Lo general es, lo haces casca cerrada, mientras no tengas humedad o calor en el exceso. Te digo que va bastante rápido. Va rápido, va rápido. Va raro. Después es cuando estén todos listos hijas. Claro. Va rápido. Siempre usamos un chocolate semi-amargo. Primero porque hay chicos que le... ¿Por qué semi-amargo? Porque, a ver, primero porque eliminamos un poco la cantidad de azúcares. Vamos bajando la cantidad de azúcar. En sí, el rey no es dulce ya. Vuelvo, vuelvo. Entonces, el chocolate semi-amargo le va a dar un intermedio, no sé, tan empalagoso. Qué buena pinta. Podríamos también, si querés, agregarle un corazón de dulce de leche. Eso va al gusto. Pero la idea es ir bajándole un poco también la dulzura. Porque estos niños están pasados ya de azúcar. Entonces, por eso les buscamos la forma de hacer un relleno que no tenga tanta azúcar. Hacerlo con base de calabaza que queda dulce y no le cambia el sabor porque la pasta de maní se sigue sintiendo fuerte. Y aporta un montón de nutrientes. El maní es bárbaro y la calabaza también. Entonces, ayer Marilyn nos pasó todas las recetas. La profe nos pasó todas las recetas de las pastas de calabaza. Mirá, mirá. 21 salieron, ¿no? 4 y 3... 21. A ver, vamos a mostrar. 7. 21, ¿viste? 21 contra Almitri. 7 por 3. Estamos full. Todavía las tablas no las veamos, chiquito. No, todavía las tablas no. Estamos en primer grado. Todavía las tablas no las habíamos visto. Claro, no habíamos visto las tablas. Ahí estamos, mirá. Es impresionante que nosotros hayamos hecho eso. Luis Pérez, él está mirando en este momento. Dice que nosotros somos como dos niños. Somos felices haciendo eso, ¿no? ¿Sí? Somos felices. A veces le falta un momento frío. En este momento tenemos que meterlo aunque sea dos minutos, un minuto en el frío. ¿Quiere que lo lleve mal heladero o lo lleve? ¿Quiere que lo lleve mal heladero o lo lleve? ¿Quiere que lo lleve mal heladero o lo lleve mal heladero? Pero es... O sea, cuando volvás, solo tendrán que ir a buscar uno. Claro. Es un ratito. Es un ratito. Ahí va, ahí lo lleve mal. Aguante 30 segundos, Mónica, y lo trae. Es un ratito. El chocolate se va a poner opaco. Tiene una bandeja abajo. Tiene bandeja, tiene bandeja. Pero no se fiebre. Es un toquecito en el frío y coagula el chocolate. No te va a caer mal. Dentro de las golosinas son malos, porque tenés un chocolate semi amargo y adentro es pasta de maní. O sea, no te va a hacer mal. No, pero es rico, por Dios. Y en realidad para el hígado, la azúcar es muy buena. ¿Ah, sí? Reconstruye el hígado. ¿En serio? La azúcar, todo lo que es claro de huevo y todo eso te reconstruye el hígado. Ah, bueno. La verdad, sí. No, pero aparte no lo siento pesado, es súper liviano. Porque la base de chocolate, si te fijás, es una laminita, un bañado mínimo. También es digestivo. Sin coca, diría mi papá. Sin coca y para los bichos no te digo nada. Claro, claro. Dice, nos hacían tomar un trozo, Fernández y no va. Es rico, la verdad. Coma otro, coma otro. Agarra ahí. Todo el autoadito, coma. La puede el chocolate Almita, la puede. La puede. ¿Con qué recomiendas hacer para Navidad, para fin de año? Comprale el chudmía. Comprale el chudmía. Comprale el chudmía. Los pan dulce. Ahora aquí tenemos pan dulce salado para la picada. Queda muy rico. El antes y después darle otra vuelta al pan dulce. Mantecol también se puede hacer, ¿no? Mantecol, ya vamos a hacer mantecol. Nada más que para mantecol necesitamos la batidora, pero ya... ¿Turrón se puede hacer también? Turrón, turrón blando. Para el turrón duro necesitas una batidora industrial, porque es tanto la fuerza que hace que lo rompe. Pero sí podemos hacer turrón blando. ¿Podemos hacer aquí mantecol o turrón? Obvio, vamos a hacer. Entonces la próxima, ¿le parece, Arrovanti? Vamos a hacer turrónes. Después vamos a hacer marros. Marros también. Marros, los marros así con pasto de maní. Pero viste que todo... A ver, tenemos una Navidad muy yanquinizada, chicos. Ahí, Dalma. Salude, salude a la cámara, que te salude, sí. Tenemos una Navidad muy yanquinizada, todo con pasto de maní, todo súper hipercalórico, porque parece un invierno. Claro, claro. Y acá como un lechón. Sí, la ensalada de fruta. Son medio espesas, sí. Pero bueno, acá la ensalada de fruta también. Vos sabés que es notable en las mesas dulces la ensalada de fruta. Sí. Y la cascada. A mí el sábado pasado que las chicas me decían, no pongás tanto, si recién te dan la masa fina. Pero la gente busca la fruta. ¿Busca la fruta? La gente busca la fruta. ¿Verdad? Los chicos buscan la gelatina. Me llamó muchísimo también. Yo puse... Y pasó con mi compañera mía. Puse, hice cuatro kilos gelatina y ensalada de fruta para los grandes. ¿Qué? Los chicos se desesperaban. Miró. Sí, los chicos buscan los frescos. Nosotros no estamos tan acostumbrados a las frutas, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a las gelatinas. Sí, pero acá también estamos muy a full con lo que es la ensalada de fruta, lo fresco, con los calorones que hacen. Pero sí, salimos, pasamos de un Vitteltoné a todas las cosas micenales. ¿Le falta? No, no, todavía. Hay que ir a la pausa volando, volando, volando. Bueno. Lo vamos a dejar en el aire. Exacto. Y después lo... Para que lo desgusten sus compañeros. Bueno, una maravilla, sí, sí. Se comen todos los chicos acá, así que tranquilos. Muy bien, ¿eh? Bueno, Maite, ¿dónde te encontramos? Sweet Nia O en Instagram o 351-5-582-817. Un WhatsApp, cualquier cosa. Y ahí estamos, ¿no? En los talleres. Funesil, Escuela para la Familia Trinitario, MP Universo Tenerativo en la calle San Juan o en la Municipalidad de Villa María por medio de la Casa de la Familia. Ahí sí. Ay, quiero hablarle. ¿Qué quieres hablarle? ¿Qué quieres decir? Que mi corazón no olvida. ¿Quieres saludar a los tíos? Déjame el teléfono. A mi hermano, a todos. Para que tengas el micrófono, así los saludas. A mi hermano. A su Nacho. Sí, Martín. A ver. Todo lo que Martín... Tom. Acá. Muy bien. A mis tíos, a mis padres. Ahora saluda. ¿A quién quieres saludar, Raimond? Quiero saludar a mis abuelos, hermanos, tíos. Más fuerte. Más fuerte. Mi familia. ¿A primer grado? Papi, mami. ¿A qué primer grado? A primer grado sé. ¿De dónde? El trinitalio. La saluda a todos. Ya está. Que la pasen hermoso. Sáquenle el micrófono. ¿Te gustó los bonobones? Muy rico. ¿Cómo cocina la tía? Bien. Espectacular. Es una maravilla. ¿Qué conmigo de la tía? Ojalá. ¿Qué más? Quitaste la tía para el travese que se van a ir viendo. ¿Brown? Brownie. Brownie, claro. Sí, sí. Qué raro. Bueno, Alma, muchas gracias. ¿Va a venir próximamente otra vez con la tía? ¿Va a volver? Sí. Se vaya a gustar. Bueno, la esperamos. ¿Hay qué? ¿Agua quiere? Sí, le vamos a dar agua. Sí, sí, claro. Se pasó todo el chocolate. Claro, tiene sed. Dios mío, Dios mío. La boca. A ver, encima tiene tostas. Bueno, Maite, gracias por siempre. Dios mío, nos vemos. Y muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un placer. Ya para la próxima hacemos turrón o mantecón. Algo de Navidad. Algo de Navidad, niño. Nos vamos preparando. Dale. ¿Buscamos la pausa, Leo? ¿Buscamos la pausa todos? Ya venimos con mucho más.